¿Quieres estudiar Medicina en la Universidad Veracruzana? Quédate a ver este video y te diremos todo lo que debes de saber. 1. ¿Cuándo sale la convocatoria? Esta es solo una vez al año y se publica en el mes de febrero. 2. ¿Cuánto cuesta la ficha? El costo de la ficha tiene un valor de 869 pesos. 3. ¿Cómo y cuándo se presenta el examen? Tu examen de admisión es de tipo Exani, de forma presencial y a finales del mes de mayo. 4. ¿Cuánto tiempo tendré para resolverlo? Tendrás 4 horas y 30 minutos para resolver un total de 168 preguntas. 5. ¿Qué materias me evaluarán? Son Anatomía con 48 preguntas, Redacción indirecta, Pensamiento matemático y Comprensión lectora con 30 preguntas cada una. Y finalmente Inglés con 30 preguntas también, solo que la calificación de esta no cuenta para el proceso de selección. 6. ¿Cuándo se publican los resultados? Estos se publican en el mes de junio en la página oficial de la Universidad Veracruzana. 7. ¿Cuántos aspirantes son seleccionados? Presentan examen aproximadamente 2.000 personas, de los cuales solo quedan 90. Si te interesa presentar examen en esta universidad, envíanos un mensaje en el link de WhatsApp y nosotros te enviaremos el temario de la Universidad Veracruzana completo. 8. ¿Cuántos aspirantes son seleccionados? 10. ¿Cuántos aspirantes son seleccionados por 2012 en el hemisphere? CT hypoxía moderadas formacióntal y esa película del resto de esos col��?" 10. ¿Cuántos aspirantes entre todos ustedes? 9. ¿Cuántos aspirantes son seleccionados? 9. ¿Cuántos aspirantes de los activism? 9. ¿Cuántos candidateов? 11. ¿Cuántos aspirantes Skarreantes... 11. ¿Cuántos aspirantes son trialistas o kayak más oźniej? 11. ¿Cuántos esperantes os regulatorantes hay ocurren a días en el momento?